Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les tengo un video, video haul de la tienda YesStyle de mis últimos dos pedidos que hice con ropita que quiero usar para esta temporada de otoño-invierno así que les voy a enseñar algunos outfits que hice pues con algunas otras prendas que ya tengo de años pasados y como siempre en estos videos pues les voy a enseñar las prendas, también cómo se ven puestas y les voy a poner la comparación de cómo se ve en la página y el precio también recuerden que para esta página yo tengo un código de recompensas que es la Okudo10 para cualquier compra que quieran hacer en la página, pueden ustedes aplicar cupón de descuento además el código de recompensas que es el mío y pueden aplicar también puntos entonces con eso ya se pueden ahorrar bastante, además de que pueden obtener envíos gratis creo que es a partir de 90 dólares, lo voy a checar pero aquí les voy a poner y bueno vamos a abrir el closet para enseñarles estas últimas prendas son 8 piezas y un accesorio también que les quiero mostrar les voy a dejar aquí sugeridos los videos que tengo de esta tienda que ya han sido varios hasta el momento además si tú no sabes cómo comprar por ahí pues también tengo un videíto por ahí te lo voy a dejar todo para que lo cheques en esa i empezamos con la primer prenda y vean es esta como que desde este año he adquirido varias prendas en color blanco me está gustando muchísimo y vean esta está súper bonita es una blusa que siento que este estilo se puso bastante de moda sinceramente yo me la paso en Instagram, soy adicta y de hecho como que Instagram ya me agarró el modo y luego me muestra prendas súper bonitas curiosamente me salió una prenda creo que igual o muy parecida a esta por Instagram y como siempre le di guardar para después yo poderla buscar en algún sitio y pues la encontré en YesStyle, la verdad es que me gustó muchísimo en la parte de atrás no tiene ningún forrito y siento que se ve súper bonita de ahí siento que es una prenda que se puede usar tanto en verano como pues también en otoño y con diferentes prendas en conjunto, su cierre por la parte de atrás y en las manguitas tiene un resortito como para que se ajuste mejor a la muñeca y además que se le haga una mejor forma a la manga la siguiente prenda es esta que también vi por Instagram les voy a poner aquí la foto como inspiración y desde que la vi también me encantó le di guardar y también la encontré en YesStyle, está súper linda ahorita creo que por las luces aquí no se va a ver bien pero espero que en este video que les tengo aquí pues se vea perfecta me encantan los detalles de esta como blusa camisa todo tanto los detalles de la manga, de aquí de la muñeca de aquí del cuello, los botones que son así como con unas perlitas amé esta prenda y bueno no conforme con una pues también me compré otra pero en otro color, este es como un color ya más beigecito está súper linda también, me encantó y también la tienen en negro pero bueno como ya sentía que tenía mucho negro pues preferí pedir nada más estas dos es exactamente lo mismo y de hecho creo que esta prenda es unitalla y me quedó bastante bien no me aprieta ni nada por supuesto chequé antes las medidas y pues sí, ninguna falla, me encantó vamos con la siguiente prenda y esta la tengo aquí dobladita esta es una falda, vean esto, está súper linda de este material que pues es así como twist es una mini falda pegadita en la parte de atrás trae su cierre para que pues la puedas poner fácilmente me encanta también el detalle aquí que tiene de estos broches como con perlas y está súper bien porque a pesar de que está un poco corta trae abajo su shortcito entonces pues ya sientes que estás como que más protegida de esa manera esta yo la pedí en talla L y pues apenita sí me quedó pero me gustó muchísimo siguiente prenda es también una falda y pues ahora sí que pedí este tipo de colores porque no tenía todas las faldas anteriores que yo había adquirido o comprado pues son en negro y bueno pues esta vez me pedí una de estas faldita en corte A y esta la verdad es que esta está pesadita me gusta mucho porque creo que es ideal ahora para los fríos que se vienen vean por la parte de pues de adentro es súper suavecita y calientita yo tengo una falda parecida a esta pero bueno en color negro y me gusta mucho porque si cuando hace frío realmente sientes como que estás más protegida por el tipo de material como que no te da tanto frío esta creo que es unitalla y pues sí me quedó podría quedarme mejor pero sí me gustó mucho la siguiente prenda que les muestro es un vestido y ya me había tardado porque yo casi siempre pido vestidos pero es este es un vestido pegado pero me encantó esta parte que viene así con mallita en color blanco con unos puntitos creo que son como de terciopelo y bueno el detalle aquí del lacito como se habrán dado cuenta de mis videos anteriores de ropa pues me gusta mucho este estilo que traiga como que un moñito aquí en el cuello tiene manga larga y el detalle aquí de la muñeca que es así como corte campana creo que se le llama no sé pero está súper lindo el cierre por la parte de atrás muy cómodo de poner siguiente prenda me pedí este suétercito como que muy sencillo digamos básico pero en este color realmente yo sentí que iba a ser un color diferente como un rosita más clarito más tenue pero bueno pues me llegó este que realmente no está nada mal pero bueno tengo que ver si sí me acostumbro como a usar algo así un poquito más encendido lo que sí es que es una prenda súper suavecita está bien calientito y pues ayuda muchísimo el cuello de tortuga siento que este para cuando haga mucho mucho frío me va a ayudar bastante última prenda otro suétercito pero vean esto está súper bonito es un suéter corto suéter crop esta prenda también está algo pesadita la tela es gruesa es como pues sí es estambre estambre grueso este ya me lo he puesto unas dos o tres veces no recuerdo y la verdad es que está muy muy bien no te da nada de frío con este y el diseño me encantó con estos son unos moñitos los tiene tanto en las mangas como en la parte de enfrente y la parte de atrás está hermoso listo y vamos con el último artículo que este es un accesorio y ahora sí que me aventé a pedir esto que es una peluca esta pues no sé la quiero para algún disfraz o no sé sí más que nada para disfraz si acaso pues igual y por ahí en invierno me la pondré para salir pero no sé esta peluca está bastante bonita pero sí se ve bastante sintética lo que es la parte así de la raíz como que no está tan detallada y el pelito brilla bastante entonces no sé con qué pueda pues aminorar eso en la parte de aquí de la cabeza trae su malla y aquí estas como cintitas para que tú la acomodes y la ajustes además creo que venía con una sí venía con una gorrita para ponértela sobre el cabello y ya después ponerte esta encima está muy bonita y pues ya veré en qué la utilizo pero bueno pues esas fueron todas las cositas de YesStyle ya les dije si quieren hacer alguna compra por esta página les dejo mi código de recompensas es la Okudo10 para que se ahorren un extra en su pedido les menciono nuevamente les dejo aquí sugeridos todos los vídeos que tengo sobre esta página porque con ellos se pueden dar aún más una idea sobre la calidad de esta tienda muchas gracias por ver espero les haya gustado mucho este vídeo y que les haya servido cualquier cosa me la pueden dejar en la sección de comentarios y tengo redes sociales Instagram Facebook Tik Tok y una que se llama Quay por ahí les subo contenido diferente pero también relacionado con todo lo que les subo por acá nos vemos en el próximo vídeo Bye